Hola a todos, bienvenidos a Dronpedia En el video de hoy les voy a mostrar esta mini cámara o micro cámara Es una cámara que graba en 4K, es la KDX Tarsier Y si se dan cuenta tiene dos lentes porque con uno envía el video FPV a las gafas Y con el otro lente graba en 4K Así que no vamos a tener retraso para volar con FPV Y tenemos calidad de grabación 4K Y vean el tamaño, se le puede poner prácticamente a lo que sea Microquads, aviones, alas Y yo se la voy a poner al planeador de 2580 milímetros que tengo El super grande que han visto en mis historias de Instagram Pero mientras por el momento les voy a mostrar como se ve, como se configura Y en otro video ya se lo ponemos al ala Así que vamos a revisar esta cámara porque me parece muy interesante Muy bien, así que vamos a revisar nuestra cámara KDX Tarsier Lo ven, tenemos que, bueno, graba en 4K, 12 megapíxeles las fotografías Podemos conectarnos vía Wi-Fi, tenemos función anti-shake, baja latencia porque tenemos dos cámaras Y bueno, hay una app que podemos descargar Así que vamos a sacarla de la caja Seguramente ya la han visto Pero bueno, aquí tenemos esta pequeña tarjeta que nos dice Tenemos envío gratis, garantía en un año Y soporte para siempre, para toda la vida Y podemos bajar el manual desde la página de KDX Y el contacto para el soporte Así que vamos a dejar eso ahí a un lado Y aquí tenemos, ahora sí, cómo viene nuestra cámara Voy a sacar esto Y vamos a dejar esto a un lado mientras Porque quiero que vean la cámara Qué tamaño tiene Ahí tenemos nuestra cámara Vamos a quitar la tapa porque ahí están nuestras dos lentes Me parece que el de arriba es el 4K Y el de abajo es el FPV Y tenemos nuestro cable que va hacia la tarjeta controladora Tenemos un disipador de calor aquí hecho de aluminio Y podemos decir prácticamente que está llegando la señal separada De cada una de las cámaras Y está siendo procesada como que independientemente La de abajo es para el FPV Y la de arriba es para nuestra cámara 4K Aquí tenemos nuestro slot para meter una micro SD clase 10 Ya lo saben Y aquí mismo vemos nuestra antena Wi-Fi Para conectarnos y controlar las funciones de nuestra cámara Las configuraciones De todas formas aquí tenemos un par de botones Para encender, apagar, habilitar el Wi-Fi Ahorita vamos a revisar eso Y acá tenemos un conector micro USB Supongo que es para pasar los archivos Ahora también la montura es más pequeña No es la tradicional que tenemos en los drones O en las tarjetas controladoras tradicionales Esta es una F3 vieja Y pueden ver es más pequeño Así que tal vez que haya que imprimir un adaptador Me parece que estos son de... o el espacio entre los orificios es de 30 milímetros Y este es de 20 milímetros ¿Ok? Esto está hecho más bien como para micro drones o cine whoops Precisamente por el tamaño Y porque todo esto pesa 18 gramos Así que es un ahorro bien bien grande Podemos grabar en 4K a 30 cuadros por segundo Con un campo de visión de 150 grados Y tenemos 2.7K a 60 cuadros por segundo Y ya saben también 1080 a 90 cuadros 60 cuadros y 30 cuadros Igual en 16, 9 Y 720 puntos a 120 cuadros ¿Ok? Así que es una cámara bastante interesante Para hacer tomas que se vean muy bien ¿Ok? Y podemos montarlo prácticamente en cualquier drone Funciona de 5 a 12 volts Así que no va a ser posible que le conectemos 3 celdas Necesitamos un poquito menos Así que hay que ponerle un regulador de voltaje O utilizar la salida de 5 volts que tengamos De nuestra controladora de vuelo O de un B.E.C. Así que mucho ojo con eso Porque no soporta más voltaje ¿Vale? Aquí abajo tenemos nuestros conectores Podemos hacer conector manual Aquí vamos a soldar todo O tenemos este enchufe de aquí Que viene en nuestra caja de accesorios Vamos a sacarlos Porque quiero mostrarles con qué viene Viene con un cable de transmisión de datos más pequeño Es este ribbon que vemos aquí Que se conecta de la cámara a las tarjetas procesadoras Viene uno más corto Y además en esta bolsita tenemos Ok, ya saqué todo Tenemos algunos tornillos para colocarla Con algunas gomas Para evitar como vibraciones Y tenemos este protector de plástico Que nos va a ayudar a proteger Esto va a ir de este lado Y nos va a ayudar a proteger Para que nuestra tarjeta no salga Y esto se puede doblar Para sacar nuestra tarjeta microSD Para que no salga volando En caso de un choque Así que está muy padre Que traiga este soporte Y tenemos un control Para configurar todo Dentro de nuestra tarjeta Y para eso está este cable Este cable Vamos a conectarlo a nuestra cámara Vamos a conectarlo aquí Y es bien sencillo de utilizar Porque acá tenemos Nuestra entrada de positivo Negativo Ya saben De 5 a 12 volts Y la señal de video Que va a salir Hacia nuestro transmisor Y acá tenemos El cable Para nuestro OSD Entonces vamos a utilizar Esta pequeñita extensión Que viene también incluida La vamos a conectar aquí Y del otro lado Vamos a conectar Nuestro control Para configurar El OSD Esto va a configurar El OSD De la cámara De FPV No De la HD Ok La HD la vamos a hacer Vía Wi-Fi Así que vamos a hacer Unas pequeñas pruebas Para que vean Cómo se ve aquí adentro Porque esta cámara Quiero ponérsela Al planeador De 2500 milímetros Así que eso me va a tomar Unos días Pero mientras quiero mostrarles Cómo se ve Y cuáles son las ventajas Y desventajas Con algunas tomas Que podemos hacer Ok vamos a ver Tengo aquí un pequeño setup Puse la cámara La pegué a la caja Y conecté todo A un BTX sencillito Con una antena Tengo aquí Mi entrada de voltaje Que alimenta la tarjeta Y alimenta mi BTX Como si fuera O como si estuviera Instalado en un dron En un avión Como sea Esto lo voy a instalar En el planeador Pero quiero que vean Las diferentes configuraciones Que tiene esta cámara Entonces vamos a encenderla Le voy a poner Una batería de dos celdas Son unos 8 volts Más o menos Así que ahí está Y tengo esta pantalla Que ya les había mostrado antes Vamos a encenderla Y ahí tenemos Nuestra transmisión de FPV Que es nuestra cámara De abajo Lo ven Ahí estoy poniendo el dedo En la cámara De abajo Y es lo que estamos viendo Entonces Con este control Vamos a presionarlo Y vemos ahí Las diferentes Configuraciones No voy a entrar De detalle aquí Porque bueno Tenemos configuraciones Para cambiar el idioma El wide dynamic range Dependiendo si vuelan Cuando hay muchos cambios De luz Si quieren invertir Este etc Ok Así que no me voy a meter A estos detalles Esto solamente sirve Para configurar El FPV De esta cámara Ok Lo que nos importa Es configurar La cámara HD Así que para eso Vamos a necesitar Nuestro teléfono Y vamos a activar El wifi Entonces cuando la conectamos Tenemos aquí Un led de color verde Y tenemos aquí Nuestros botones De encendido y apagado Este de aquí Y el de abajo Es el del wifi Así que si ese Lo mantenemos presionado Por 8 segundos De este lado Va a encender otro led Vamos a presionarlo ahí 1, 2 Ahí está Ya empezó a parpadear El led de color verde Así que vamos a dejar La cámara ahí Y ahora vamos a revisar En nuestro teléfono Nos vamos a conectar A la red Kadex Ok Vamos a ir a abrir Nuestra aplicación Kadex FPV Enter camera Y entonces Ahí estamos Ahora sí Lo que está viendo Nuestra cámara Ok Lo ven es el lente De arriba Entonces vamos a revisar Las configuraciones Que tenemos Quiero que vean Esto Por ejemplo Yo Quiero grabar video Me dice No hay tarjeta Pero yo ya le metí una Lo que hay que hacer Mucho ojo es Ir a la configuración Después Device Settings Y SD Format Y vamos a Formatear la tarjeta Si no hacemos eso Simplemente no va a funcionar Aquí abajo nos dice Que es suceso Entonces bien rápido Si yo regreso aquí Y le presiono grabar Ya puedo grabar Yo creo que es un bug Que tiene O un problema No sé Pero tienen que hacer eso Si no les detecta La memoria Ok Así que vamos a detenerlo Y quiero que vean Ahora sí Aquí en la configuración Tenemos nuestras resoluciones Y vamos a empezar Por la 4K Ok Ahí ya está configurado 4K 30 cuadros por segundo Si queremos audio Que codificación de video queremos Y bueno Algunas otras configuraciones Balance de blancos Exposición ISO Todo está en automático Voy a poner acá El bitrate en alto Para que grabe Con la mayor calidad posible Y vamos a regresar A grabar En 4K Por ejemplo Entonces Quiero que vean Que es lo que está viendo La cámara Ok Cuál es el límite Que tiene de espacio Y cuál es el ángulo De visión Que tiene Voy a aparecer Un poquito al frente Pero quiero que vean Las orillas Que hay Aquí en mi estudio Ok Entonces voy a detener Ese video Esa es la muestra De video 4K Vamos a detenerlo Y ahora vamos a cambiar A 2.7K A 60 cuadros Ok Así que regreso Y ahora quiero que vean Cómo ha cambiado La vista Vamos a empezar a grabar Para que vean Esa diferencia Se supone que esto Es el Superview Como el de GoPro Pero si se dan cuenta Todo está deformado Es Pues es un Superview Digital Por así decirlo Pero Como pueden ver Se deforman las cosas Y eso no se ve bien Afuera Vean mi cara Me veo como Extraño y alargado Más y la pongo de lado Ok Así que Esto lo podemos corregir Cambiando la configuración En nuestro editor Pero Pues ahí ustedes Evalúen Si van a querer Que se vean las cosas De esta forma Así que vamos a detenerlo Y ahora vamos a Pasarnos a la configuración De resolución De 1440 puntos Vamos a empezar a grabar En 1440 Y quiero que vean Que sucede Más o menos Lo mismo Estamos de nuevo Un poco anchos Y Pues dependerá Del gusto De ustedes Si les gusta Esa forma Lamentablemente Ahorita editar 4K Es un poco complejo Se necesita Una computadora Más potente Vamos a detener esto Pero Quiero mostrarles Las diferentes configuraciones Que tiene Para los que Quieran utilizar Alguna de estas configuraciones Vamos a bajar A 1440 puntos A 30 puntos 1440 Puntos A 30 cuadros Por segundo Y si se dan cuenta Vamos a grabar Unos segunditos Ahí Está igual Un poquito Ancho Así que Bueno Ahora vamos A la que más Se utiliza Lo que más utilizo Yo Me voy a pasar A la 1080 De 90 puntos Vamos a ver Cómo se ve esa 90 puntos 90 cuadros Por segundo Y si se dan cuenta Hemos regresado A la misma relación Ya no nos vemos Deformes Se ve mejor Y voy a moverme Un poco Tal vez no rápido Pero Recuerden Yo voy a grabar Con esta calidad Y tal vez 4K Cuando lo ponga En el planeador Así que Solamente quiero mostrarles Hasta dónde estamos llegando Ok Cómo es que se está viendo Entonces Este es 1080 A 90 cuadros Que se notan más Cuando movemos Cosas rápidas Al frente Ok Y vamos a detener Nuestro video Y ahora vamos a pasarnos A los tradicionales 60 cuadros Que son los que yo Normalmente utilizo Al grabar con el drone Para que haya un poquito De barrido Pero no tanto Porque los drones Son rápidos Y ahí estamos grabando Ahora sí De la forma Tradicional Que siempre he grabado Yo mis videos Y que Todos los que vuelan Drones de carreras Normalmente graban Con esta configuración Aunque si quieren 4K Digo Yo cuando lo pongamos En el ala Van a ver en el ala En el planeador Van a ver Qué tal se ve Entonces Vamos a mover un poco Rápido la mano Para que vean La diferencia Y vamos a detener Nuestra grabación Ok Así que Eso es lo que les quería mostrar Voy a tomar Una fotografía Déjenme cambio Me equivoqué Aquí está la opción Para Cambiar a fotografía Pueden hacer Timelapse Por ejemplo Si ustedes seleccionan Timelapse Aquí arriba Tienen la configuración De cada cuánto tiempo Quieren que Se tome la imagen Y automáticamente Va a generar Un video Eso está padre Si dejan la cámara fija O si tienen un vuelo Muy largo Y quieren hacerlo Que se vea como Timelapse Ahí está Pueden hacer Snow motion También Porque vamos a aprovechar Los cuadros Que tenemos disponibles En nuestra resolución En los 60 o 90 De hecho Nos lo deja hacer A 2K A 1440 Y a 1080 Con 90 cuadros Ok Así que Esa configuración Está padre Loop video Que siga grabando Como si fuera una cámara De seguridad Si queremos Video y foto O si nos pasamos A foto Foto normal Foto con timing Timelapse Un burst O varias fotos A la vez Y una foto raw Para poder editar Entonces yo le voy a dar Acá en normal photo Y vamos a tomar Una foto de mi estudio Que si se dan cuenta La configuración De nuevo Tenemos Las tenemos De 12 megapíxeles Pero creo que La podemos subir a 20 Wow Vamos a ver Como se ve Ok Vamos a regresarnos A 12 Me voy a tomar Una fotografía yo Así que Ahí están Las configuraciones O más bien La forma En la que se ven Los videos Con esta cámara Estando en el estudio Lo que quería ver De nuevo Es como se deforma La imagen En cada una de estas Pero en cuanto Haya terminado De armar El planeador Vean Es super grande Pero sería bueno Tener una buena cámara Y poder volar Esto con FPV Así que Todavía no decido Donde poner la cámara Porque Aquí al frente Va la hélice Pero Tal vez la ponga Aquí encima O en la cola Ya veremos Así que estén atentos Para ese video En donde vamos a utilizar Esta cámara Para aprovechar Su resolución Recuerden Si la quieren conseguir Se las voy a dejar Allá abajo En la descripción La ventaja Es que tenemos Cámaras separadas Y no hay retraso En la transmisión De video A diferencia De la Runcam Split Por ejemplo Que era una sola cámara Pero si nos agregaba Un poco de retraso Así que Con esto Se ha solucionado El problema Cuéntenme Allá abajo En los comentarios Que les pareció Y pues bueno Recuerden que esto es Droppedia Y nos vemos en la próxima Si grabé ¿no?